Mira que es difícil llegar al efecto tarta de queso, pero cuando ocurre es indicativo de que hay un serio problema. Si no sabéis de qué trata este efecto que me acabo de inventar, yo os lo cuento. Cuando vamos a un restaurante y toca pedir el postre, en cuanto se menciona la tarta de queso no escuchamos las demás opciones, porque ya hemos elegido. Es un placer de otro mundo. Pero si comemos tarta de queso todos los días, acabaríamos hasta las narices, por mucho que nos guste. Pachados y dejaría de producirnos ese placer indescriptible que hace cada vez que toca nuestro paladar. Algo así es lo que hizo Ubisoft, que nos metía la cuchara en la boca cada año con uno o varios juegos de Assassin's Creed. Muchos ellos sin haber tenido el tiempo de cocción necesario para tan suculento manjar. Y pasaba lo que pasaba, que se quemó la receta y tuvieron que cambiar de rumbo. Pero ahora han pasado 8 años desde Assassin's Creed Syndicate. Así que oye, pues apetece echarse a la boca una tartita de la vieja escuela. Y con esa idea llega a Assassin's Creed Mirage, que tiene ese sabor que os va a traer muchos recuerdos. Unos buenos y otros no tanto. Ubisoft ha tomado una decisión muy inteligente, al menos a nivel empresarial. Es la de tener a todo el mundo contento. Muchas voces se quejaron del rumbo que tomó la saga con Origin, Syndicate y Valhalla. Y echaban de menos ese enfoque más clasicote como columna vertebral de la saga. Y querían dejar atrás eso de los enemigos con numeritos de nivel en su cabeza. Y la chorrocientas mil misiones secundarias que encontrábamos en los gigantescos mapas. En esta ocasión, la hoja oculta de la firma Galakon Mirage es precisamente eso. La nostalgia clavándose en nuestros corazones con el regreso. O la mayor importancia a mecánicas como el parkour o el sigilo. Con las que la serie se convirtió en una de las más queridas y populares de los últimos años en el mundo de los videojuegos. Un arma de doble filo, porque por momentos, la melancolía de revivir algo con lo que pasamos muchas horas cuando éramos más pequeños puede nublar un poco el juicio y la realidad. Y esa realidad es que la fórmula en su día ya se desgastó mucho. Es curioso y puede que esto sea simplemente una sensación mía, pero normalmente se le da mucha importancia a los protagonistas de cada una de las entregas de Assassin's Creed, a su rol y a su trasfondo. No he visto mucho de esto en el marketing previo al lanzamiento sobre Basin, quien es el protagonista de esta nueva aventura. Y al que ya conoceréis si habéis jugado a Valhalla, más razón para darle más bombo. Y tranquilidad si no habéis jugado a Valhalla, porque esto es una historia de orígenes de sus primeros pasos y de cómo lucha por entrar y hacerse un nombre entre los ocultos. La evolución, tanto del personaje y de otros secundarios, resulta moderadamente interesante, pero tampoco es precisamente lo que os va a hacer llegar hasta el final. El desarrollo se sustenta principalmente en acabar con los miembros de la orden, una misteriosa organización de enmascarados que opera bajo las sombras en Bagdad, imponiendo su régimen y el miedo entre el pueblo. Vamos, que su historia es como esa bolita de vainilla que te ponen como acompañante en algunas tartas de queso, que está ahí para hacer bulto, pero la vainilla no sabe a nada, así que te quedas igual. Descubrir quién es cada uno y sus intenciones es el principal interés que nos mueve a nivel narrativo, y aunque en la recta final todo coge más ritmo con algún que otro girito un poquito previsible, las virtudes de Mirage están en otro lado. El condimento principal llega con la presencia del sigilo, uno de los subgéneros que más divisiones de opiniones generan. Así que, aunque ya os lo podéis imaginar, porque se ha hablado mucho de que es un regreso a los orígenes, pasar inadvertidos es nuestro principal objetivo en el juego, porque todo está diseñado con esa idea en la cabeza. El diseño de niveles, especialmente en las fortalezas en las que tenemos que adentrarnos, está repleto de arbustos en los que camuflarnos, carros de paja en los que atraer a nuestras víctimas, o vigas desde las que saltar y poner fin a nuestros adversarios en un suspiro. Todo para sacar constantemente la hoja oculta a pasear, sin que nadie se entere de que estamos allí, que seamos una sombra. Conseguir esto resulta muy satisfactorio y efectivo, especialmente si abrazáis este tipo de propuestas menos dirigidas a la acción y más a colarnos como ratillas. Además, en cada misión, especialmente en las más importantes de la aventura principal, se nos insta a colarnos en enormes complejos petadísimos de soldados, ya que encontramos varias opciones de infiltración para que las adecuemos a como nos apetezca jugar en cada momento. Por ejemplo, podemos sobornar a guerreros para generar distracciones atacando a nuestros enemigos, o a mercaderes para que nos ayuden a colarnos como uno de sus repartidores. También, por supuesto, podemos pasar de todo esto y hacerlo a nuestra manera, buscando una ventana abierta o prestando atención al escenario, escuchando a transeúntes que hablan de una estructura rota en la muralla o cualquier tipo de rendija que nos pueda servir para colarnos en su interior. Todo esto que sobre el papel suena genial tiene un problema que rompe bastante la experiencia. La IA de los enemigos es dramática, son tontísimos y nos dan momentos de echarnos las manos a la cabeza. Podría poner varios ejemplos, como los tipos que vigilan mirando una pared en la que no hay nada que nos piden a gritos que le clavemos un cuchillo en la garganta. También de los que ven que todo a su alrededor está lleno de cadáveres y los miran, pero pasados 5 segundos vuelven a los suyos sentándose tranquilamente como si no hubiera pasado nada. A veces, en lugar de esconder los cadáveres, es que resulta mejor dejarlos como cebo para acabar con todo un ejército y que caigan como si fueran mosquitos. Es el problema más gordo que tiene Mireits a nivel técnico. Su ambientación es increíble y aunque es verdad que visualmente diría que han acabado. Y en detalle, esta por debajo de Valhalla, por mencionar la última entrega, lo cierto es que la presencia de Bugs, uno de los hechos que mataron la franquicia tal y como la conocíamos, es muy puntual. Al menos en mi partida, vaya, todo ha funcionado de forma muy solvente y no he visto a personajes a medio hacer con caras extrañas o NPCs que vuelan por los aires. Que eso yo creo que ya es todo un logro. Pero se ve que siempre tiene que haber un problema gordo y en este caso diría que es una IA que corta mucho el rollo y que parte por completo momentos muy inversivos y fantásticamente diseñados. Y es una lástima, porque la saga merece más y Ubisoft tiene los recursos para hacerlo. No sé si no han querido o no han podido, pero detalles así dejan un regusto amargo, como la sensación de que no le han querido dar mucha importancia al juego y que internamente, pues quizás se ha catalogado como un producto de transición. Todo esto que os cuento, claro, es desde una partida completada en el modo normal, así que tal vez sea recomendable iniciarla con un nivel de dificultad más elevado si lo creéis conveniente y tal vez así este problema sea un poco más mínimo. Y tal vez estaréis diciendo, bueno, pues si el problema de la IA es con esos detallitos del sigilo, pues mejor me lío a espadazos con todo quisqui y hala, pues tampoco diría que es muy recomendable. Es más, siendo directos, os puedo asegurar que Assassin's Creed Mirage no está hecho para el combate. Es indicativo que el propio juego, en los típicos consejos de sus tiempos de carga, insta a no enfrentarnos a más de cuatro enemigos a la vez, porque la especialidad de Basim no es la de batallar, a pesar de ser un guerrero formidable. Si queréis podéis, claro, tenéis a vuestra libre elección cómo hacerlo y cómo proceder en cada momento. También tenéis esa libertad de ir a saco a por los enemigos y guiaros a espadazos, pero creo que así os va a resultar aburrido. ¿Por qué? Pues porque Mirage no tiene ni de lejos la profundidad del sistema de batalla de la trilogía más reciente, que busca ser distinto, pero también podía haber aprovechado la versatilidad que ofrecía y alguna que otra acción que dote de espectacularidad y desarrollo a las refriegas. Tenemos un árbol de habilidades, pero está muy poco enfocado en este terreno, lo que hace que nada cambie con el progreso. Contamos con dos tipos de ataques, uno normal y otro cargado, y dos tipos de defensa, el parry y las esquivas, y ya está. Los enemigos se mueren de dos o tres espadazos como muchos, y salvo unos tipos pesados a los que tienes que pillar por la espalda, no hay mucha más variedad. Y ya, es un enfoque muy superficial y sus propios responsables yo creo que saben que no es muy allá, porque solo nos fuerzan a ablandir la espada obligatoriamente en dos o tres ocasiones en todo el juego. Así que tenemos un combate que no evoluciona en absoluto de principio a fin, por lo que yo os diría, si os sirve mi consejo, que hagáis honor al nombre de la organización de Basin y vayáis ocultos siempre que podáis. Aunque tenéis tiempo para ir el alternando, ya sabéis que Mirage es un juego mucho más contenido que los últimos de la serie, y menos mal, también os digo. Para que os hagáis una idea, podéis completar fácilmente la historia principal en unas 15 o 20 horitas, y si queréis completarlo al 100%, pues calculad unas 10 horitas más porque hay contenido secundario que os hará perderos durante más horas en las calles de Bagdad. Otro aspecto al que se le podría haber sacado mucho más partido es al parkour, como diría Michael Scott, que es otro de los emblemas de la marca. No porque no esté presente, que lo está, sino porque su presencia se atisba de forma más testimonial que como algo implícito a la obra. Tal vez sea por la infraestructura de la propia Bagdad, que es una ciudad más llana y con edificios de no demasiada altura. Por cierto, ha sido recreada de forma fabulosa, porque en esto, en transportarnos a una ubicación y a un tiempo de hace siglos, hay pocos que se acerquen al cariño y al detalle con el que Ubisoft tratan todo este contexto histórico para escribirnos su historia de credos y asesinos. Donde más vivo se siente todo a nivel ambiental es, curiosamente, a pie de suelo, con sus calles y mercados abarrotados de gente, cuyo principal cometido no es otro que darnos horas y horas de material para hacer miles de vídeos de Borja, y con eso ya estaría, ya es suficiente. Pero además encontramos motivaciones en todo momento, ya sea robando a los viandantes para conseguir monedas que nos ayuden a sobornar, o acabando con objetivos secundarios y así conseguir todavía más recompensas. Volviendo a las alturas, tal vez estéis pensando en las míticas huidas cada vez que asesinas a un pet gordover, es donde verdaderamente se siente la emoción y se debería remarcar el sentido del parkour, pero siento deciros que su presencia es testimonial tras acabar con ellos. Apenas nos persiguen unos metros y no resulta nada complicado dejar atrás a los secuaces que vienen a por nosotros, incluso sin la necesidad de tener que trepar por ningún edificio. Si os soy sincero, he echado bastante de menos esa tensión, esa adrenalina de no sentirme a salvo hasta llegar a la guarida, como pasaba en los originales. Aquí con alejarte un poquito, los enemigos se cansan de perseguirte y puedes seguir a lo tuyo como si nada hubiera pasado. Para terminar, pues os digo que Assassin's Creed Mirage quiere ser esa entrega que reconcilia quienes se disgustaron con el cambio de rumbo tomado hace unos años y que tiene momentos de lucidez que nos recuerdan por qué la saga se encumbró como lo hizo. Al mismo tiempo, también nos recuerda por qué su fórmula se estancó y acabó saturando al público. El punto, a grandes rasgos, es que Assassin's Creed Mirage es un juego poco valiente. Ubisoft sabe que la licencia es una máquina de hacer dinero y ha hecho lo justito para ser efectivo y dar resultados sin comerse demasiado la cabeza. En este caso, quizás lo podemos comparar con una tarta de queso de esas industriales, de esas que te dan congeladas. Está rica y te sacia, pero nada como una buena tarta de queso casera, con su quesito ahí derritiéndose. Y ojalá Assassin's Creed vuelva a tener ese sabor más pronto que tarde.